Señora ya esto comenzó La vida buena ya empezó Vamos todos a hacer un rumbón Que yo garmeste en mi asilón Si tú no goza gozo yo Si tú no baila bailo yo Si tú no copas como yo Si tú no chupas chupo yo Esta vaina es de ser mía Esta calla es por canela No se va a beber de ton Esta vaina se gozo No se va a beber de ton Esta vaina se gozo No se va a beber de ton No se va a beber de ton